Tenemos un ritmo tropical Tenemos un ritmo ideal Llevo sombrero y bañador Sangría, sangría Para nosotros vamos A la discoteca Vamos a la discoteca Nala, 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 nala Nala, 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 nala Siga a ver como que me ha dado Tuvi la bromas, que hacia tirada Tenemos un ritmo tropical, tenemos un ritmo ideal, llevo sombrero y bañador, sangría, sangría, para los dos, vamos, a la discoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!